¡Hola, hola! Muy buenos días. Lunes 4 de mayo, 9.50 de la mañana, estamos comenzando la transmisión de esta jornada. Hoy tenemos a las, en breve ya, a las 10 de la mañana tenemos el webinar de Science y a las 11, a las 11 y media tenemos el webinar del Annual Reviews. Entonces, véngase de este lado, vengan, vengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Alfonso Hernández les habla de este lado y me da gusto que ya estemos por aquí empezando a conectar. Son 9.53 de la mañana y en 7 minutos comenzamos. Comenzamos con esta capacitación de un journal fundamental, muy importante en el mundo de la ciencia, que es justamente Science. Y que seguramente para la gran mayoría de la capacitación que nos va a dejar muchísimo. Estoy viendo que ya se encuentra por aquí, bibliotecas regionales, si nos dices cómo te llamas, bibliotecas regionales, sería un gusto saludarte. ¿Cómo estás, amigo José Luis Tlaúiz? ¿Cómo estás, querido amigo? Este día, pues aproveché para iniciar la semana. Iniciamos un poquito antes. De hecho, estaba programado para las 9.55, pero quise comenzar de una vez para que se vinieran de este lado. Hoy quiero también aprovechar, voy a compartirles mi pantalla. Pues estoy en la página de bibliotecas. Yo creo que la mejor forma de poder informarnos no es en Facebook, por supuesto, es a través de medios electrónicos licenciados como tal. Y entonces vamos a entrar en Catálogos y en Biblioteca Digital. Vamos a darle clic para realmente informarnos, pues no hay nada mejor por ahora en este caso que utilizar la aplicación PressReader. Aquí la tengo de este lado. Vamos a entrar a PressReader y les recuerdo que si ustedes tienen número de matrícula o trabajador web, pues podríamos ingresar. Yo como ya estaba ingresando hace un ratito, pues ya estoy, de hecho, no tuve que ingresar nada. Pero les recuerdo que ustedes pueden crear en la parte superior derecha. De hecho, van a notar ahí mi nickname. Es que ya estoy logueado como Aleva Gráfico, pero ustedes pueden crear sus propias cuentas, generarlas de manera gratuita. Pero realmente, obviamente la cuenta solamente es para gestionar. Vamos a informarnos, por ejemplo, en el Reforma, darle clic y en la parte inferior izquierda podríamos cambiarle las opciones para vista de páginas o solamente de texto. Veamos, ahí está solamente generando texto sin imágenes, nada más los artículos en la parte inferior. Y es que creo que no lo ven, miren, se los voy a mostrar. Anda por aquí abajo. Aquí está, el iconito, si lo alcanzan a ver, parte inferior izquierda. Ahí está este iconito, entonces yo le cambio vistas para poder trabajar mejor. Incluso en la parte inferior también podría cambiar las secciones, opinión, por ejemplo, le doy clic. De hecho, estamos ahí, internacional. Y si yo quisiera ver, por ejemplo, este artículo, ponen touch y acept por clases en línea, le damos clic. Y entonces estaría entrando al artículo como tal. Pues sí, definitivamente el tratar de entender a México como un ente homogéneo, pues es complicadísimo. Sabemos las limitaciones que pueden llegar a haber en ciertas partes de la república y pues la tecnología es una que se nota. Entonces definitivamente no podríamos todos tener el mismo sistema educativo hoy en estos tiempos de coronavirus. Me voy a regresar en la parte izquierda y voy a, por ejemplo, a seguir viendo las publicaciones. Vamos a entrar acá a Milenio. Y pues al darle clic a la portada estaría entrando completamente al periódico y nada más es cuestión de ir pasando. Vean este cartón del maestro Rappé. Lo sano pidiendo. ¿Quién sigue? Siempre el humorismo de Rappé. Que nos acompañó justamente en la Feria Internacional de Comics en agosto pasado. Y que seguramente nos acompañaría en esta versión siempre y cuando se den las condiciones, por supuesto, para poder llevar a cabo nuestra Ficomics. De todos modos, nosotros estamos listos para hacerla si es que así es posible. Sigo saludando a Fernando Pérez. Amigo Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Eduardo Vásquez. Algo que les quería platicar. Gracias a un tip que nos pasó un chico estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Vicente de Jesús. Si tú buscas en internet al Fondo de Cultura Económica, escribes Fondo de Cultura Económica Diagonal. Mira, es muy importante. Fondo de Cultura Económica Diagonal Gratuita. Vamos a entrar. Por supuesto que la UAP, el Colegio de México, la UNAM y todas las instituciones amigas hemos puesto el acervo a disposición de nuestras comunidades. Pero también el Fondo de Cultura Económica. Vamos a darle clic. Lo ha hecho. Y miren, lo que tenemos por acá son libros, ya sea para leer, ahí mismo en la página. Vamos, por ejemplo, a darle a la Tsunamita. Le doy con Control presionado comando para que se abra una nueva pestaña. Se está abriendo. Lo puedo leer ahí, tal cual. Mira, le paso como una página normal. Obviamente no tengo la gran vista para poder hacerlo desde acá, pero aquí está el ícono de la lupa con el cual podría, o girando la rueda del mouse, podría acercarme. Decía entonces, esto lo podemos hacer directamente en la página, pero también podríamos, por ejemplo, descargar la publicación electrónica. Le das clic a descargar EPUF. Y entonces, la descarga comienza. Por supuesto que la velocidad de conexión es lo que determina el tiempo que vas a esperar. Puedes incluso descargar más libros. Memoria para el olvido. Ya estoy recibiendo audio de nuestra capacitación. Seguramente ya terminé de descargar. Mira, acá está mi descarga. Se va a abrir la aplicación de escritorio. Aquí está mi aplicación de escritorio. Y pues, al darle doble clic a mi libro, ya podría estarlo mirando. Vean esto. Y ya lo tengo libre. En esta época de vacaciones, pues, perdón, se me fue. En esta época de coronavirus, vacaciones, pues, como estoy en casa, yo creo que muchos de pronto nos confundimos. Ay, amigos, ya me exhibí. Mientras, Salvador, ¿cómo te va? Jessica, hola, hola. Gloria, también, que andas por aquí ya con nosotros. Ya estoy recibiendo, entonces, el audio de nuestra capacitación. Pero hoy quise comenzar con estos dos tips. El tip de PressReader, recuerda que si tú perteneces a nuestra comunidad WAP, bueno, pues, dale una ojeada a los periódicos, a los artículos, a las revistas que tiene PressReader para ti. Pero también denle una oportunidad al Fondo de Cultura Económica Diagonal Gratuita, punto com diagonal gratuita, para tener libros que estar apreciando. Pues, ya estoy recibiendo, entonces, el audio. En un minutito ya los llevo para allá. Espero que sea una capacitación muy importante. Nos vemos al ratito. Sí, una de las capacitadoras de ITMS Group. Hablo desde Miami hoy con ustedes. Pero, por el acento, pueden ver que no soy, soy brasileña. Entonces, hablo un portuñol. Entonces, si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, si hay alguna palabra que no entienden, por favor, me avisen. Y así intento cambiar para ver y decir palabras que todos entendamos. Bueno, la idea de hoy es mostrar a ustedes la revista Science. Los que ustedes tienen la suscripción. Mostrar a ustedes el contenido que tienen y las búsquedas, cómo pueden hacer, cómo pueden ingresar desde la biblioteca. Entonces, yo voy a hacer, primero voy a mostrar a ustedes un poquito de la revista Science y del editor, que es la AAAS. Y después, entonces, voy a mostrar a ustedes cómo pueden ingresar desde la biblioteca. Sí, vamos, que están de acá. Hablando un poquito del editor, solamente para que ustedes sepan. La American Association for the Defense of Science es una organización internacional sin fines lucrativos que fue fundada en los años 1848. Entonces, fue cuando entonces, un poquito después de eso, fue cuando empezaron a publicar en 1848. Y como ustedes pueden ver, su objetivo es promover la ciencia, ingeniería y la innovación con el laboratorio. Y como ustedes pueden ver, su objetivo es promover la ciencia, ingeniería y la innovación con el laboratorio. En su plataforma, ustedes pueden... Un segundo, por favor, estoy cerrando los micrófonos. Las personas que están conectadas por teléfono también tienen que por el teléfono en... Mudo. Por favor, cerrar los micrófonos. Por favor, cerrar los micrófonos. ¿Ya puede escucharme? Ok, perfecto. Entonces, hablando entonces un poquito de la plataforma de la AAAS, ellos cuentan con seis revistas científicas. La más conocida es la revista Science y es la que vamos a hablar... Permiso. Es la revista de que vamos a hablar hoy. Esta revista se empezó a ser publicada en los años de 1880 y continúa presente. Es importante saber que para esta revista la suscripción es hecha de dos maneras. De 1880 hasta 1996 se llama Science Classic, que es entonces los archivos. Y de 97, 1996 adelante, entonces es Science Online, que es lo que vamos a tratar hoy. Pero en la familia de las revistas también se publican Science Translational Medicine, que es la revista que habla exactamente de esta parte de cuando se salga de la investigación. Para la aplicación en la medicina. Ok, entonces por eso Science Translational. Está yendo justamente a esta parte, saliendo de la investigación y siendo aplicada a la medicina. Después empezó a ser publicada en 2009. Signaling es la revista que habla de las conexiones de células y empezó a ser publicada en 1999. Estas revistas tienen suscripciones por separado. Ok. En 2015, Science empezó con su publicación de acceso abierto, que se llama Advances. Y lo que ellos publican en Science y también en Science Advances. Y en 2016, al principio del año, lanzaron Science in Immunology. La revista que publican artigos científicos de punta sobre tecnología y la tecnología sobre la parte robótica, tanto la parte de la ciencia robótica como la parte de la ingeniería robótica. La más conocida como, ya hablé anteriormente, es la revista 6. Como hablamos anteriormente, fue creada en 1880. La revista, es una publicación semanal. Es publicada 51 veces en el año. Y nuevos versículos salen todos los viernes. Todo es publicado, tanto la parte impresa, como la parte en línea, salen todos los viernes. Gracias. Y como yo había dicho, en 2017, adelante, en lo actual, ustedes también pueden hacer la suscripción del archivo. Gracias. ¿Y cuál es el contenido de Science? Science publica ciencias biológicas, ciencias exactas e ingeniería, pero también publica dentro de economía, educación, historia de la ciencia, sociología, políticas de la ciencia, ciencias de negocios. Ahora, entonces, voy a mostrar a ustedes cómo ustedes pueden tener acceso a esta plataforma a través de la biblioteca digital de ustedes. Dame un segundo, pues, voy a cambiar la pantalla para que ustedes puedan ver. Acá, como ustedes pueden ver ahora, estoy en la página de la biblioteca de la CUA. Y a partir de acá, ustedes deben ir en hacer un clic en catálogos. Y bajo libros, ustedes pueden ver la biblioteca digital. Hagan un clic. Y yo, hoy por la mañana, ya había accedido a la página, pero cuando ustedes hacen este, les van a pedir una matrícula. Y ustedes van a poner su matrícula personal para poder acceder a esta página. Y acá, en la biblioteca digital, ustedes pueden ver todas las bases de datos que ustedes tienen acceso. Bajamos hasta Science, que se encuentra acá. Ustedes pueden ver que hay un descriptivo de esta base y hacen un clic. Ahora me está pidiendo la matrícula. Voy a cambiar la página para que ustedes puedan ver. Y acá, ingreso con la matrícula. Clico en acceder. Y acá, entonces, estamos en la página de Science. Bueno, de acá, ¿qué que ustedes pueden hacer? Ustedes pueden ya empezar a leer las últimas noticias. Entonces, bajamos un poquito en la página. Ya encontré las últimas noticias. Acá tienen en la mano derecha. Pueden ver un link o una liga para artículos de Science o de Science Advances. Y también pueden clicar para ver la tabla de contenidos. Si continuamos, si continuamos a bajar, pueden ver los videos. Y todo esto, esta parte que estoy mostrando a ustedes, está incluida en la suscripción de ustedes. Vídeos de artículos y noticias que fueron publicadas por Science. Hay también los tweets de Science Magazine que ustedes pueden ver acá en la mano derecha. Insights. Entonces, acá se habla mucho de todo lo que está pasando por el momento. Entonces, por ejemplo, lo primero que pueden ver acá es sobre, están hablando sobre la pandemia. Artículos que fueron elegidos por el editor de cada una de las revistas de Science. Artículos que fueron elegidos por el editor de cada una de las revistas de la comunidad. Entonces, ustedes también pueden escuchar charlas y otras presentaciones que hicieron en un podcast. Y aquí, al fin, tienen la información de cómo ustedes pueden enviar sus artículos. Una guía de cómo ustedes pueden enviar artículos para las diferentes revistas que Science tienen para publicación. Y, bien abajo de la página, es la revista más reciente publicada de Science. Como yo había dicho, la revista es publicada todos los viernes. Entonces, la última revista publicada fue el primero de mayo. Bueno. Bueno. Yo no necesito regresar al topo porque el menú me aparece cada vez que subo con mi mouse. Y acá, entonces, aquí que ustedes pueden ver. Bueno. Si clicamos en Science, se va a la página inicial que tiene todo esto que yo mostré a ustedes. Ustedes pueden ir en Contenidos y ver directamente la última revista que fue publicada. O todavía pueden ir y ver los archivos. Los archivos. Y, también, si tiene publicaciones, ah, customizadas. Ah, por ejemplo, ahora con, eh, con todo de lo COVID-19 o de coronavirus. Eh, si puede ver publicaciones que tiene acceso abierto acá en estas publicaciones customizadas. Ustedes pueden ir a las noticias. Pueden bajar a la página o pueden utilizar, ah, el enlace de arriba, ir a las últimas noticias. O todavía, o Science Insider. Para trabajo, para carreras. Entonces, ustedes también pueden encontrar programas para graduación. Para, para quien está en la parte de graduación y que están buscando, ah, grants, eh, la plata para hacer los estudios, estudios. Entonces, pueden, eh, clicar aquí. Hay artículos hablando de carreras dentro de la ciencia. O incluso buscar un trabajo. Y, por último, está el enlace o las ligas para las, todas las revistas, eh, que nosotros hablamos anteriormente. Están aquí, ah, por orden alfabética. Aquí, arriba, ah, donde ustedes pueden empezar cualquier búsqueda. Pueden hacer un clic en Search. Y les va a abrir una cajita para que puedan hacer búsquedas. ¿Por qué hay un login acá? Bueno, ustedes tienen acceso a Science Magazine, los artículos de noventa y siete hasta al presente. Pero, digamos que ustedes, ah, no pueden acceder a la biblioteca digital de la web. O no pueden ir al campus de la universidad. Por el momento debe estar cerrada. No pueden ir y quieren acceso a Science. Bueno, ustedes pueden, eh, Science disponibiliza o Science deja acceso, acceso abierto a ochenta por ciento de sus artículos después de un año. Pero para que ustedes tengan acceso, ustedes tienen que crear una cuenta dentro de Science. Y tiene también todos los otros, eh, 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 las otras ventajas de cuando tiene una cuenta personal, eh, en una base de datos que pueden guardar sus búsquedas, pueden guardar sus artículos, pueden enviar artículos a otras personas y así por delante. Como ustedes pueden crear esta cuenta personal, si bajamos al fin de la página de Science. Ustedes van a encontrar acá abajo Help o Ayuda y pueden acesar en el primero enlace que tiene acá. Acceso y suscripción. Y, al fin de la página, ustedes van a encontrar la información. Ustedes pueden ver que acá están diciendo lo mismo que yo había dicho, que las revistas Science, Science, Signaling, Translational Medicine, Immunology and Robotics, que tiene sus publicaciones noventa y siete alante, tienen acceso a ochenta por ciento de los artículos. No son todos, pero ochenta por ciento de los artículos. Ustedes pueden hacer un clic en en Registration Form. Hay un formulario que ustedes tienen que legar y puede entonces acceder con sus credenciales. También, como yo había dicho a ustedes, las colecciones de artículos que también están de acceso libre a todos. Hasta aquí o acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Gracias. Bueno, ahora yo quiero mostrar a ustedes cómo funciona. Voy a hacer un clic antes acá para que ustedes puedan ver entonces cuando vamos en una revista específica. Entonces, si yo clico en Science. Este no había pasado otro día. Bueno, voy a clicar acá. Entonces, en tabla de contenidos. Acá, entonces, estamos en la página de Science. Ok. Si ustedes, si alguien en esta presentación tiene, están haciendo estudios con COVID-19. Acá, entonces, tiene un enlace para ver todas las noticias y todos los artículos que fueron publicados dentro de esta Zoom. Bueno, acá, entonces, ustedes tienen un banner que va a mostrar diferentes noticias. Entonces, ellos tienen como cinco noticias que son en destaque. Entonces, este siempre va a estar acá. Si ustedes quieren leer, solamente hacer un clic y pueden ir al artículo. O si quieren ver cuáles son los otros artículos en destaque, hagan un clic. Este cambia para diferentes. Y si ustedes notan los títulos, son de diferentes asuntos, son diferentes temas que Science publica dentro de su gran magnitud que cubre de contenido. Empezamos, entonces, con la revista más reciente. Que fue publicada el primero de mayo. Y ellos tienen, empiezan con lo que se está publicando esta semana, lo que se está hablando. La parte del auditor. El artículo que siempre, artículo sugerido por el auditor. Algunos otros asuntos. Estos son artículos, pero no son artículos de investigación. Estos artículos de investigación están un poco más abajo. Muchos de estos son noticias, son cartas y así por delante. Si continuamos a bajar. Encontramos las cartas. Y al fin, lo que se está haciendo en libros, las policies, las perspectivas. Y más abajo encontraremos los artículos de investigación. Si ustedes pueden notar, hay unos cadados al lado de cada uno de los artículos. Y todos estos cadados, por ustedes tienen la suscripción, va a estar abierto. Ok. Si el cadado está cerrado, es porque ustedes no tienen acceso por suscripción. Pero si es publicado entre 97 y lo presente, puede intentar o un año antes, que sería 2019. Puede intentar acceso personal para ver un artículo que está, si está abierto. Ok. Estoy al topo nuevamente porque quiero mostrar a ustedes. Algunas otras informaciones de Science. Bueno, nosotros estamos acá en la tabla de contenidos. Ustedes también pueden ver artículos que fueron publicados, pero que fueron publicados online, pero todavía no fueron publicados en la revista. Entonces, es una pre-publicación. Si ustedes hacen un clic, y cuando ustedes hacen la búsqueda, todo esto va a venir en la búsqueda de ustedes. Pero también pueden ver el listado de artículos que ya fueron pre-publicados. Hay una nota que dice que estos artículos que son pre-publicados, los que son la primera publicación, pueden cambiar de la versión en línea para la versión final impresa. Ok. Entonces, ustedes pueden ver que hay artículos incluso de hoy. Ah, que ya fue publicado. Y cuando ustedes hacen un clic en esos artículos, la manera como ustedes pueden saber si es un artículo que es pre-publicado. Es que la información, esta información que está acá, no tiene el número de la revista Science impresa. Entonces, esta es una manera de saber si este artículo, en este caso es un reporte, si es una pre-publicación o no. Ok. El tiempo de una publicación que puede salir antes de ser impresa es de cuatro a seis meses. Claro que ellos están intentando siempre disminuir el tiempo, pero si el artículo ya fue aceptado, ellos pueden hacer una pre-publicación y en su tiempo hacer la publicación impresa. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre las pre-publicaciones? Bueno, si tienen dudas, por favor, escríbanme en el chat y yo puedo regresar a hablar sobre esto. Ya que estamos acá en un artículo, yo quiero mostrar para ustedes otras herramientas que existen dentro de la plataforma de Science. Bueno, ustedes pueden compartir en diferentes medios, Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit o enviar por correo. Acá en la mano derecha se tienen las herramientas de los artículos que enviar por correo electrónico, imprimir, crear alertas. Para eso, ustedes tienen que tener las contas personales, pero pueden crear alertas, pueden compartir, pueden bajar para PowerPoint Presentation. Si ustedes necesitan utilizar el artículo para alguna presentación, para algún seminario y así por delante, tienen que pedir los permisos. Y las herramientas para citación. Entonces, acá ustedes tendrían acceso al folder, no me acuerdo la palabra en español. La carpeta. Entonces, ustedes, donde salvaron sus artículos, las conexiones con Facebook, en Twitter. Pueden hacer búsquedas en Google Scholar que va a buscar artículos similares a este que nosotros estamos leyendo. Y ustedes pueden utilizar, para navegar en el artículo, ustedes pueden utilizar arriba, acá, entonces, el abstract, las informaciones de figuras, las informaciones métricas, las cartas electrónicas, las cartas electrónicas o el PDF. Y de la misma manera, lo pueden utilizar aquí en la mano derecha. Por ejemplo, si hacemos un clic en figuras y datos, te va a mostrar al estado de toda la información, de todas las figuras que tienen este artículo. Y cuando hacen un clic en PDF. Entonces, acá tienen el artículo como en PDF y probablemente va a ser muy similar como va a salir en la parte impresa. Y ustedes pueden ver, entonces, cuando este artículo acá en la mano derecha, pueden ver cuándo este artículo fue bajado, de dónde fue bajado y así por delante. Bueno, y ahora yo quería mostrar a ustedes cómo funciona la parte de búsquedas de Science. Entonces, para hacer una búsqueda rápida, hacemos un clic en search. Y acá, entonces, ustedes pueden poner las palabras claves, pueden poner autor, pueden poner la información de DOI, si ustedes tienen, para hacer la búsqueda. Entonces, yo voy a hacer una búsqueda pelo tema de climate change. Y acá, ustedes pueden ver que ellos encontraron o que fue, se encontró en la base de Science. Entonces, 13,941 resultados o artículos o perspectivas, cartas y así por delante. Con el tema que nosotros buscamos de climate change. Estos artículos, entonces, acá yo puedo ver exactamente lo que yo, las palabras claves que yo utilicé. Estos resultados están ordenados por relevancia, pero ustedes pueden pedir lo más antiguo. Pueden ordenar por más antiguo o pueden ordenar por más nuevo. Y ustedes pueden hacer un filtro o utilizar nuevos criterios, criterios adicionales para la búsqueda de ustedes. Entonces, por ejemplo, acá, las palabras claves que yo estoy utilizando, la búsqueda está en todos los campos. Entonces, va a buscar en lo abstract, en lo resumen, se va a buscar en el artículo, va a buscar en el título, va a buscar en todos, en toda la parte que se puede buscar. Pero yo puedo cambiar y poner solamente para títulos, ok. Bueno, yo dice que ustedes tienen la suscripción de Science, ok. Entonces, si ustedes no pueden ver nada más de otras revistas, quieren ver lo que fue publicado de Climate Change para Science, que es lo que tienen acceso, por eso, ustedes pueden entonces elegir en Source. Yo puedo pedir, quiero ver en Science. O, pero también me acuerdo que, me acordé que AdVentures es Open Access, es acceso abierto. Entonces, voy a poner eso también, ok. El tipo de artículo que ustedes quieren ver, si son artículos de investigación o si quieren solamente noticias, quieren solamente libros, pueden también elegir. O si ustedes tienen un autor específico para este tema que quieren buscar, también pueden poner su apellido. Pueden poner datos, estas, las fechas, desculpe, pueden poner fechas. Estas específicamente, si ustedes quieren ver solamente publicaciones después de 97, entonces lo podrían hacer. Y la parte de citas, que también pueden. Entonces, yo voy a hacer un update en mi búsqueda. Porque solamente quiero publicaciones que salgan en Science, en Science Advances. Entonces, ahora bajó un poquito para 13,700. Era 3,900 y ahora es 13,700. Bueno. Yo voy a poner de lo más antiguo, el tipo, el más nuevo. Y ustedes pueden ver que la primera publicación es de 1882. Ok. Yo voy a hacer un clic. Y no me vale. Ay Dios mío. ¿Aquilo es muy suelda? Entonces, ya se hablaba de cambio. Es que aquí está apareciendo change. Entonces, ustedes para limitar. Para limitar su búsqueda, para que se busque este tema específico y estas palabras en conjunto. Deberíamos poner. Los finales para hacer la búsqueda. Como queremos. Entonces, ahora ustedes pueden ver. que porque yo utilicé las comillas. Bajó de 13,000 para 8,396. Entonces, las palabras claves están juntas o muy cercanas. Pero de nuevo, el artículo más antiguo es de 60, 1966. Y si, y si ponemos nuevamente por relevancia. Acá entonces están los artículos. Este de 2015. Y este de 2017. Y ustedes pueden ver la climate change. Exactamente como hicimos en la búsqueda. Hacen un clic. Y los artículos. Debería abrir los artículos. Esto después yo quería hablar con. Ah. Lo personal. De biblioteca. De servicios. Porque puede ser un problema del proxy. Ok. Que el artículo no. Que no está. Yendo al artículo. Y que está dando este error. Error. Ok. Pero básicamente. Estas son. Cómo funcionan. Las búsquedas. Y cómo es la revista Science. Hay alguna otra búsqueda. Que ustedes. Gostarían que yo hiciste. Hay alguna pregunta. No me escuchan. No. Ok. Bueno. Juan Carlos. Puso una. Información. Que si ustedes tienen. Cualquier duda. Sobre los webinars. Para ponerse en contacto. Con ellos. En la. Jefatura. De servicios. Especializados. De información. Hay un correo. Electrónico. Y hay un. 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 Bueno, si no hay más preguntas, esto era todo que yo tenía para presentar a ustedes, de la revista Science. Y quedo a disposición de la universidad y de la biblioteca para lo que necesiten. Yo sé que ustedes también tienen estas presentaciones en YouTube de ustedes, yo también hice una grabación y después voy a compartir con la universidad para que también pongan a disposición de ustedes. Ah, un punto que yo quería, una cosita más. Dentro, si bajamos al fin de la página de Science, donde se dice información para bibliotecarios. También existe videos y postcards, brochures y otras informaciones de cada una de estas revistas, si ustedes necesitan. Está acá entonces abajo la parte promocional para bibliotecarios. Es este punto de esta nota de Juan Carlos es bien importante y ustedes tienen dentro de los artículos de Science. y ustedes tienen las herramientas para que puedan hacer las citaciones de las investigaciones. Voy solamente a entrar en un artículo nuevamente para mostrar a ustedes. Claudia, sí, si puede acceder de cualquier parte desde que usted tiene una cuenta personal, pero acuérdate que los artículos del último año que fueron publicados en el último año solamente tienen acceso cuando se accede a través de la biblioteca virtual de la BOAT. Entonces los más recientes, artículos más recientes, solamente cuando se está conectada a la BOAT. De las herramientas para citación, acá entonces ustedes tienen, pueden hacer un clic y va a mostrar a ustedes las diferentes herramientas o gerenciamiento de formatos para la parte de citaciones. Ok, entonces acá ya tienen esto para ayudar a ustedes. Este es un artículo que fue publicado en la última revista, entonces déjame ver si ya tiene alguna. No va a tener citas, no va a tener citaciones, pero ustedes pueden ver si se pueden ver acá. Si buscamos otros artículos es posible ver quién ya hizo una citación de este artículo. Y como está diciendo Juan Carlos, la biblioteca digital de la BOAT está disponible para la comunidad de preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, docentes, investigadores y ex alumnos de la institución que han concluido su trámite titulación. Si no tiene más preguntas, yo me gustaría agradecer a todos por su participación. Y estoy disponible para cuando necesiten de alta presentación. Que se cuide mucho. Gracias a todos. Para cuando necesiten de alta presentación. Pues muchas gracias también para Ana Paula. Ha sido una muy, muy buena capacitación. Es que Science finalmente es un referente en el sentido de la investigación. Seguramente para muchos de nosotros sería realmente muy importante que le diéramos una visitada a la revista a través del proxy de la web. Ya saben, con matrícula o número de trabajador web y realmente aprender muchísimo a través de esto. Quiero 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 hacer una un breve comentario al respecto, pero también me gustaría saludar a los que están de pronto ahí acompañándonos en el chat. Gloria Santa María. ¿Cómo estás? Un abrazo para Julio Santos, que nos enseñó varias maneras de saludar y de dar los buenos días. También para ti, Ana Luisa Márquez Hernández. ¿Cómo te va? Rafa Botello, que andas por aquí, amigo. ¿Cómo estás, Rafita? René, René Ruiz. ¿Cómo estás? José Luis Rosas, Don Pepe. ¿Cómo le va? Ana Laura Santanero. También estás muy presente con nosotros en cada transmisión. Te agradecemos eso. Almis, Almis. ¿Cómo estás? Uy, Lupita Camacho, una extraordinaria compañera de trabajo del Complejo Nororiental. Un gusto saber de ti, mi niña. Elizabeth. Elizabeth Cruz, ¿cómo te va? José Luis. Ah, bueno, ahí está, es Almis. Quisiera hacer ya el repaso, digamos, de la clase que tuvimos, pero también comentarles al respecto les quiero compartir la pantalla. Creo que es importante también considerar lo siguiente. Si tú entras a bibliotecas.wap.mx, que es, por supuesto, nuestra página, nuestra página de las bibliotecas WAP, te recuerdo que tendríamos que entrar a catálogos, biblioteca digital. Y tal, rápidamente entramos a Science, que anda por aquí. Acá está. Le damos clic y voy a ingresar mi número de trabajador. Recuerden que si son alumnos o estudiantes de maestría, estudiantes de posgrado, bueno, sería el número de matrícula. Aquí ya estoy entrando y esto es lo que la capacitación que tuvimos. ¿Cuál es una ventaja que estoy ahorita? Bueno, ventaja es relativo, por supuesto. Vean cómo en automático tengo la aplicación con el traductor, que si bien es cierto, hace cuatro o cinco años era de risa los traductores electrónicos. La verdad es que poco a poco ha ido mejorando el traductor de Google y entonces vean cómo a mí ya me aparece la versión en español. Que recuerden, la traducción lo hace siempre y cuando sea un formato HTML, las siglas de hipertext, marco, lenguaje de marcado de hipertextos en inglés, en español. Y mira, cuando tú entras al artículo, también el artículo, ya viste, también el artículo se traduce. Ahora, ¿cómo logro esto? Porque a lo mejor muchos de ustedes también puedan tener Google Chrome y no les sucede. Les recuerdo que para ello es importantísimo tener esta nueva versión de Chrome, la última versión. ¿Y cómo encontrarla? Pues simplemente lo que hay que hacer, pues es googlear justamente Chrome y simplemente al entrar y descargar la nueva versión, es como tú tendrías el acceso a la traducción en tiempo real. ¿Qué no se traduce en tiempo real? Por supuesto, el PDF. Eso hay que, hay que ser claros en ese sentido. El PDF es un archivo. Voy a regresarme a Science. Voy a entrar a, vean cómo la investigación en ciencias revistas está traducido. Si yo le pusiera texto completo, lo vería en HTML, pero traducido. Y en PDF, el PDF no se traduce. El PDF es el texto porque este ya es un archivo creado, almacenado en un servidor. Que siempre también es importantísimo, ¿no? El comprender el inglés, el entenderlo, el utilizarlo, porque mucho de la traducción, si bien es cierto, ha mejorado, pues tampoco es infalible. Pues me estoy despidiendo de esta transmisión. Son 10.53 a las 2, a las 11 y media. Los espero para la siguiente. Mientras te saludo bibliotecas regionales. Ojalá tuvieras nombre, amigo, amiga. Este, gracias, Alma. Cecilia, Cecilia. Lázaro, muchas gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que la Dirección General de Bibliotecas pone a tu disposición los... Estos recursos gratuitos que tú en la página disfrutas de estos recursos de acceso libre, expandes todo y todos estos enlaces que te aparecen, date una visitada. Pierde toda tu tarde, pero la vas a perder invirtiéndolo en cultura, en conocimientos y en desarrollo de habilidades. Para los que llegaron un poquito tarde o se conectaron después, les recuerdo que hoy particularmente les quería compartir el tip que nos dio nuestro amigo Vicente de Jesús de la Facultad de Derecho. Si tú escribes fondo de cultura económica diagonal gratuita, esa, ese enlace, fondo de cultura económica diagonal gratuita, vamos a punto com diagonal gratuita. Ahora vamos a entrar a esta que es una serie de libros, muchos libros, mira, muchos, muchos libros, a los cuales podríamos leer presionando control en el botoncito de leer. Y mira, se está abriendo una pestaña en donde ya yo podría en la plataforma, en internet, estar dándole una lectura a un libro que nos comparte el fondo de cultura económica o de plano descargarlo siempre y cuando encuentre este botoncito que se llama descargar publicación electrónica. Y una vez que se descarga lo voy a abrir, se abre el EPUF y mira, aquí ya tengo la lectura. Ok, yo ya, yo ya me he descargado, como te das cuenta, unos cuantos, claro, no todos son de aquí, son varios y la publicación, el enlace para la store de iBooks. Pues espero que tanto la capacitación en Science como estos tips que te he pasado, bueno, sean de gran utilidad para ti, para todos. Me estoy despidiendo, nos vamos a ver pronto, nos vamos a ver al ratito y de todos modos sigo enviando los saludos para Don Pepe, para José Luis Rosas, para Ana María Fuentes Márquez. Este, también sé que andas por ahí, Laura, no puedes todavía, este, no, no, no te preocupes, yo te voy a apoyar para la cuestión de los comentarios, pero yo sé que hay muchos que están viéndonos y que no han comentado, no pueden comentar o algo así, pero esto, recuerden que es por una cuestión de que solamente pueden comentar aquellos que tengan cuenta y que estén viéndolo logueados, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, nos vamos a ver al ratito, los espero once y media, once veinticinco me conecto para que empecemos a platicar sobre las cosas, nos vemos al rato para Anual Reviews, un gusto, bye. Gracias. Gracias. Gracias.